¡Suscríbete al canal! ¡Hola, amorcitos! ¡Hola, hola! Bueno, ahí vamos esperando que se vayan conectando ¡Qué una luz se ve acá! Cuando yo me veo allá en el escritorito donde transmito yo parezco muy negrito negrito, negrito del desierto del Kalahari en África y acá me veo un morocho cetrino, interesante ¡Oh, mirá, Patry! ¡Besos, Patry! Patry Mansiones Divinas o sea, no veo una gran diferencia de piel La clavilla es blanca, blanca yo soy negro, negro pero acá no se ve una gran diferencia no se ve la diferencia no soy el abuelito mota no soy tocache negro rada al lado de ella que es blanca aurora blanca, nerviosa, salta del cielo ¡Hola, Ciel! Yo voy escribiendo acá Mate, poné un poquito de Mate me desperté recién de dormir una hora a la siesta para mí es una locura pero porque hice muy tempranito trámites entonces dormí cuatro a cinco anoche excitado hice trámites y ahora estamos acá y ya sé que no es la hora ideal es la hora de vivir alto de Eli ahora ella y cien ojitos está muy bien y sesenta acá vamos a hacer tres mil personas lo que igual es mucho a esta hora medio hora larga para que la aprovechen a Eli Chucha pregúntenle todo lo que ustedes quieran yo hago el secretario de Eli Chucha y les dejé ahí tienen fijo el email de Eli que dice info arroba metododay.com todas las preguntas para Eli que quizá contesta ella misma nuestra Claudita Ferrari nuestra amiga divina del alma que está encargada de las redes todo lo que quieran preguntar genial el método de que aprendimos en el último taller por el psicología de otra dimensión gracias Mati besos Matías Matías este Matías ahora después de nosotros viene Matías psicólogo brillante con su novia hablan maravilla de todo esto él habla la chica lo acompaña son divinos la pareja bueno general roca río negro adorable gracias por estar siempre por brindarnos cielito dido la mejor terapeuta de Eli el deite cambia la croqueta el corazón te cambia la vida así que pinta bárbaro bueno cuántos implantes podemos tener y por qué todos tenemos empezamos con la pregunta empezamos con el deite light le voy anotando todo lo que le pregunto bueno la cantidad que tenemos no lo sabemos hasta que nos conectamos y empezamos a investigar y a encontrarlos si puede haber coincidencias que algunas personas tengan la misma cantidad pero no en general no cada uno averigua su número bastante diferente al de los compañeros y no todos los tenemos si por ejemplo en el curso del sábado había tres personas creo que eran tres que no tenían entonces lo que lo que hacíamos era digo bueno para practicar porque ya que estás acá vamos a aprender mandale un mensaje a alguien de tu familia si no tenés alguien en la casa un padre un hermano una pareja bueno si estaban solos algunos estaban solos le digo mandale un mensaje a alguien que vos sientas que puede estar en el tema que le ofrecés practicar con él le ofrecés desbloquearlo justamente que le va a venir muy bien pero a su vez te sirve para practicar y bueno y así hicieron algunos enseguida consiguieron a alguien para poder aprender y practicar en el momento del curso pero la mayoría yo diría qué sé yo si de tres a ver más del 90% entonces tenía tenía yo que soy tan odol pregunta tenía yo soy tan seis babas más de los 25 y tan políglota y tan espiritual y tenía 1900 y fui el primer conejillo de indias de él y lo bueno es que en una sola sesión se fueron para siempre y cada vez que yo me pongo muy loquito y le digo investigame que me deben haber vuelto no se ve que mi ego herido fue poseído por algún ataque de ira en especial pero no por un nuevo implante entonces era en la meditación en la toma de conciencia volver a recuperar la divinidad y salirse de la posesión lo que se llama la posesión demoníaca es el chipeo exterior para que tu ego acompañe volver al eje práctica 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 mira ese tenía 1484 antes de la limpieza Martín Martincito Matías Martín bravo bueno mira ahí vamos a recomendarle a Juli que puede mirar tu programa no a Juli le mandamos un beso porque está en la cama resfriada se me movió el chat y nombré a otro a Norma que está con dolor le podemos recomendar el programa de Claudio en el canal de Youtube pone en la sete cargo 227 y ahí Claudio abre a una hora y puede servirte mucho toda esa explicación que da recopitulemoslo vas a Youtube pones Normitas Tours macete cargo programa 227 el canal mío es Claudio María Domínguez TV y ahí durante una hora explicamos la partida del cuerpo físico dónde está el que se va cómo uno se vincula álmicamente con ese ser querido y por qué seguramente ya tu marido según la evolución que tuvo es luz ascendida guiándote y protegiéndote siempre estamos todos ahí fascinados con el método de ahí bueno recomendándolo y cómo sería como concepto dice Sol y otra más ahí cómo sería yo te puedo hacer eso mientras vos le hablas la eliminación de implantes o sea lo que él le enseña en 5 horas detallar 5 horas que es una única vez en la vida cómo lo explicas en un minuto o dos que sería la eliminación de implantes bueno acá le mando besos a Estelita también que siempre está en todas las transmisiones acompañando bueno igual que sí igual que tanto bueno es una larga explicación pero si entras a metododay.com podés ver unos videos que están puestos ahí donde explico largamente todo en detalle pero básicamente es un desbloqueo por eso le llamamos desbloqueo energético integral porque desbloquea distintos aspectos de la vida quizá nosotros entramos a pedir una sesión de método de o aprender el método de porque estamos queriendo desbloquear un aspecto de nuestra vida una emoción que nos que nos molesta que nos ocupa que no nos deja avanzar que no nos deja vivir libremente como el miedo por ejemplo ese fue mi caso donde ya lo he contado varias veces entonces uno quizá busca desbloquearse por ejemplo el miedo pero después por añadidura encontramos muchos otros bloqueos en otras partes por ejemplo bloqueando un chakra bloqueando algún otro centro energético o alguna parte del cuerpo y no lo sabíamos o no le habíamos prestado atención porque había otro que sí nos molestaba más y que ocupaba nuestra atención y entonces se desbloquean muchos aspectos de nuestra vida se puede desbloquear desde la abundancia del tema de encontrar una pareja desde la carencia bueno la carencia de la abundancia lo mismo se puede desbloquear el propósito de vida que es lo más importante y a lo que más o menos creo que todos apuntamos a encontrar para qué encarnamos en este plano entonces por eso le llamamos integral porque no sólo que no sabemos lo que vamos a encontrar en nosotros cuando investigamos a ver qué parte bloqueada desde cuándo porque por ahí tenemos algún bloqueo de la infancia que está totalmente olvidado por nosotros porque sucedió algo que quedó ahí como arrumbado inconscientemente pero cuando decimos ah mira descubrimos que a tal edad claro cuando pasó este evento en mi vida que quizá lo viví desde una manera un poco traumática ahí sucedió algo donde me quedó un bloqueo de estos entonces bueno todo eso se desbloquea con el método de él no sólo lo que queremos intencionalmente sino todo lo que estaba ahí que no lo sabíamos incluso si por ahí tenemos energías que no nos pertenecen como larvas astrales parásitos energéticos ese tipo de cosas que si bien son pasajeras también nos molestan las cargamos nos quitan la energía la fuerza nos sentimos cansados nos duele la cabeza todo eso bueno también se limpia así que que bueno más o menos resumido para todo lo que puede servir el day ahora yo voy con la pregunta de la abuelita que partió y algo más ¿cuándo se puede volver a inscribirse para trabajar implantes Pablito? yo la hago de secretario privado ahí vos tenés fijo el email info arroba metododay.com ustedes también lo tienen ahí pasando y la página metododay.com léelo bien percibilo hay una última chance de una semana más de que quien quisiese el taller que hizo ya él y el sábado pasado que salió sublime pero duró cinco horas y media pero sublime para que lo vean de una hora una hora dos horas y es una única vez en la vida y lo forma como terapeuta los habilita lo pidan a ese email lo piden ahí va a costar exactamente como cuando es lo mío lo mismo que antes no cuesta ni diez pesos más o menos lo mismo que haberlo hecho en vivo pero tienen ya para ustedes durante cinco horas y media potente y después lo ven y lo reven el que quiera y si no el próximo estábamos analizando con él y que casi ya seguro es primer sábado de diciembre cuando volvemos de la India si Dios quiere ¿cómo haces el mate? ¿de qué está hecho este mate? que ya te lo preguntan siempre este mate le puse moringa yantén cedrón y shinko biloba esa es una combinación que me gusta porque probé muchas hierbas hierbas en el sentido de hierbas así de estas hierbas sanadoras ¿cómo se dice? hierbas medicinales hierbas medicinales eso quise decir y por ejemplo hay unas que están buenas como por ejemplo la carqueja el diente de león pero son un poco amargas a veces le pongo también de esas pero poquito pero estas cuatro es la que más uso las que más uso me preparo como si fuera mezclando esas cuatro entonces preparás como una hierba las mezclás juntas y enseguida como son secas se resquebrajan aunque la hojita sea larga por ejemplo el cedrón y queda como una hierba igual pero esto fue un invento que salió a raíz que me empezó a caer mal la hierba mate como que me empecé a sentir mal yo tomo mucho mate siempre porque lo tengo acá al lado y mientras trabajo hago las cosas hago mi actividad laboral todavía tengo el chip de decir trabajo aunque ya sabemos que es una palabra que para abajo a mí que soy el encargado de enseñar no se me escapa en el canal digo porque el trámite para una actividad laboral la actividad que activa la vida tenemos el chip implantado mira como se nos escapa trabajo sabiendo de qué se trata son años de usar la palabra entonces a veces sacar ese hábito es difícil pero bueno sabemos claramente que es una actividad laboral que vibra alto entonces me empezó a caer mal el mate y a mí me gusta tomar entonces había dejado de tomar justamente porque me hacía como dolor de estómago y entonces tenía un tecito un cafecito pero como que no me encontraba porque es la costumbre que uno tiene con el mate hasta que dije claro en vez de decir un té en preparármelo en una taza pongo las hierbas del té acá y listo y bueno la peperina también sí sí puede ser voy a probar con poquito porque cuando sobresale mucho la menta como que se nota sola la menta sí pero tapa todos los demás sabores no es que no me guste sí pero tenemos variantes extrañas canela canela flor de la canela que es riquísima que es afrodisíaca que es potente a mí me encanta canela ya no y se me fue la mano y me metí canela con café de algo también manzanilla le pueden poner eso también le pongo a veces queda bien ¿qué hacemos? divina varios me ponen no sé meditar nunca puedo concentrarme yo le preguntaría a la divina que me puso no sé meditar ¿con quién aprendiste a estudiar a meditar? ¿con quién hiciste tu taller? si hubieras hecho el taller de meditación con el mejor difusión de meditaciones del cosmos del domo del domo planeta escuela tierra ya estarías meditando y muy concentrada así que cuando quieras aprender a meditar lo mismo el que pidió también de mi lunes del que hice el lunes pasado me escriben a mí e-mail personal que ahora yo lo anoto mirá lo anoto ¿qué hacemos con la gente de mala onda? ¿cómo nos vamos de eso? pues yo diría picaporte y la puerta espérate pues si es mamá es la abuela no es lo mismo si es una compañera de oficina ¿qué harían con eso? claro primero mala onda a ver si la persona está generando mala onda es como con sus palabras o criticando o juzgando continuamente o peor que eso diciéndote cosas negativas a vos primero hay que ver quién es obviamente no vas a tratar igual si es tu madre que si es alguien con el cual podés cortar la relación y listo porque si es un amigo una pareja bueno tenés otras herramientas para alejarte y hacer tu vida por otro lado que si fuera alguien con el cual con el cual no podés pero de todos modos no podés fácilmente claro igual podés pero a mí no es es verdad que no es me voy de la casa de mi mamá y mi hijo y mi marido mañana no es ver qué pasa con ese vínculo bueno supongamos que es la más difícil como alguien con el cual convivís como una mamá arroba cuáles control este con este arroba control dos a ver control este es sí pero va a ver dos no control estoy poniendo los datos míos para usted ir a la meditación ¿cómo lo pusiste? con el chifera bravo siga mi gordita divina entonces supongamos que es alguien con el cual convivís si fuera tu mamá a ver a ver yo analizaría a ver de dónde viene lo que ella está diciendo viene de sus creencias de su crianza de todo lo que tiene adentro para dar muchas veces las quejas que nos dicen son para cuidarnos simplemente y a nosotros nos atormentan porque la sentimos como eso como el que preguntó que es mala onda pero hay que ver desde dónde lo está diciendo lo está diciendo según su forma de ver las cosas para nuestro bien entonces nada ponerte en el lugar de otro decir esto lo acepto es mi mamá por ejemplo que fuera tu mamá si querés ponernos la relación con la persona que preguntaste y ver de dónde viene y tomarlo con compasión no me lo está diciendo a mí es la manera que tiene para desahogarse para decir lo que tiene adentro le hace bien a ella quizá expresarlo no lo tomo personal no me voy a ir de mi casa diciendo ay todo lo que me dijo me atormenta todos los días diciéndome lo mismo y no no lo tomás y hasta si querés con gratitudes y bueno está viva por lo menos me dice algo y la puedo ver un rato pero no involucrarte emocionalmente con todo lo que te dijo y encima decirle lo contrario de las opiniones que tiene no y si no fuera tu mamá y fuera una pareja bueno si todavía por ahí vos decís bueno no me puedo separar porque lo amo por ejemplo me quiero quedar Claudia está diciéndolo sí gracias entonces a ver eso te hace evolucionar te hace bien estar al lado de una persona así que todos los días esté quejosa que todos los días esté diciendo cosas negativas o viendo las noticias o reclamando que mal está el país o criticando peor todavía entonces te hace bien qué querés para tu vida evalúalo en ese sentido por más que ames mucho a una persona todos los días te baja la vibración porque lo tenés que escuchar continuamente vos a una mamá no sé la podés visitar un rato ves si está bien la probés de lo que necesita y te vas hasta la podés ver como un niño que se está quejando yo iba a decir recién eso me sacaste la palabra sabemos como una criatura los padres serán los hijos de sus hijos y los hijos los padres de sus padres me dio la vida gracias a ella tengo el cuerpo voy a negociar mi libertad no voy a convencerla en lo que no quiere ser convencida no voy a morirme yo antes que ella no conviene biológicamente ni kármicamente entonces qué hago acepto no permanezco ahí en ese tira y afloje la proveo de todo lo que el cuerpo físico necesita pero me sé sustraer al conflicto y obviamente me independizo y por supuesto no vivo con quien no quiero vivir porque me chupa literalmente la energía o sea no vivo con una persona que me destruye energéticamente a diario no hablamos de un conflicto ocasional de un disgusto cada 10 días es planeta tierra estamos todos chipeados mal que mal no hay avatares acá descendidos a priori hay pero están por ahí entonces si una relación es 80% positiva y elevada merece seguir siendo sostenida en el tiempo no tampoco resignados como decimos una vez por semana me grite me insulta y 6 días me dice que me ama vamos a que ese día por semana sea un día por mes después sea un día por año y que la relación sea valiosa pero apostar a que lo bueno la maestría en el otro nos fortalezca no nos deprima no nos chupe la energía y nos siga haciendo crecer estamos amor sí pero también como decimos a veces si uno está en un camino espiritual y busca crecer también puede tomar esas esos estímulos digamos que te dan esas personas provocadoras como una forma de crecer a ver por qué me está molestando tanto que esta persona todo el día me diga lo mismo se queje y a ver qué tengo que trabajar en la tolerancia o la empatía ponerme en el lugar del otro bueno y si vos ves que eso ya está trabajado y que no da para más porque la verdad lo único que hace bajarte la frecuencia y todos los días llevarte a su estado de depresión en vez de vos poder llevarlo a tu estado más arriba de felicidad de alegría bueno entonces si la relación se puede cortar se corta y si no se puede bueno está lo mejor que se pueda en ese momento pero lo menor tiempo posible sería en caso de que sea un familiar del cual no me puedo separar no negociar la libertad y no rifar la energía a ver hay muchos contando lo bien que les ha ido con el day de Eliana gracias para no leer uno por uno contando que les cambió la vida y mis talleres de meditaciones gracias gracias amores del alma y los que están preguntando por enfermedad física reitero esto pero los nuevos pueden ser nuevos conmigo ya es más habitual cuando yo transmito aparecen 100 preguntas tuve ACV enfermedad autoinmune migraña recurrente huevito izquierdo atrofiado todo ahí me escriben a mi email personal que ahora se los anoto nuevamente ahí está ahí está está puesto acá la parte de facebook donde dice para aprender a meditar con Claudio ahí está y ahí lo pasé hace un ratito y los guiamos con grandes médicos pero no hacemos nosotros de médicos sería como una cosa hasta petulante querer decirle a una persona que está oncológica lo que tiene que hacer si lo digo y lo vivo diciendo en mis programas alcalinice su alimentación y su sangre que modifique los pensamientos desbloquece los implantes biodecodifique el odio el rencor los problemas con la madre pero en concreto los vamos a mandar a médicos brillantes y acá todos por supuesto lo que preguntaban que hago con la depresión que hago con la ira constante aprendan a meditar con el Claudio que es muy gauchito y a desbloquear los implantes con Eliana que es muy gauchita y más que yo el mío es el 28 de noviembre cuando venimos de la India nosotros venimos de la India un 24 25 de noviembre es el 28 ya lo puse de la medicación a la meditación brillante bueno que lindo escucharlos la carencia porque la carencia carencia porque el que no tiene un mango esta cada vez peor que faltó ahí que faltó decretar que faltó sentir ella me vuelve a mí al eje cuando yo estoy medio loquito con eso también fíjate que estás sintiendo día a día que estás pensando y que estás hablando porque generalmente cuando estamos en una situación nuestras palabras sin darnos cuenta si no estamos atentos nos llevan a reforzar esa situación por costumbre por hábito de hablar así por ejemplo no me alcanza no tengo dinero no llego a fin de mes qué caro está todo cómo va el país cada vez cuesta todo más no tengo pero no me alcanza todo eso que voy repitiendo como un mantra se va afianzando y lo voy decretando y voy atrayendo más de eso porque cuando yo repito algo acuérdate que somos seres creadores de realidad si yo repito continuamente que necesito que no tengo que no me alcanza estamos vibrando en la frecuencia esa en la frecuencia de la carencia y lo que atraigo va a ser de ese mismo tenor energético de esa misma frecuencia vibratoria entonces no voy a poder salir de ahí si con mi mente con mis pensamientos y con mi palabra estoy de alimentar ese lugar en el que estoy estoy como encajada en un lugar y la rueda sigue girando ahí y no puedo salir y no puedo salir y yo le voy alimentando a seguir estando ahí cada vez se va engordando y se va enriqueciendo le voy con todo lo que yo voy sintiendo energéticamente encima miro las noticias y el país va peor y el dólar aumenta y todo eso me hace sentir que estoy en un lugar totalmente de carencia que no puedo avanzar y que no me va a alcanzar y que no me va a alcanzar y el universo va a entender y no te va a alcanzar en cambio ¿qué sería lo ideal hacer? visualizar en positivo ¿sí? siempre la frase para atraer tiene que ser en positivo y en una afirmación por eso las famosas afirmaciones decreto soy abundante por ejemplo ¿sí? soy o tengo dinero tengo muchísimo dinero nunca pierdan nunca les parezca que piden mucho porque el universo es de abundancia tengo un poco de dinero más que ahora no sé no tengo mucho muchísimo arroba que nunca aprendí shift y el 2 shift y el 2 ahí está entonces siempre claro decreten a lo grande ¿sí? porque siempre para explicarse hay tiempo entonces claro mejor que no claro entonces siempre saben que el universo es de abundancia todo está disponible para todos por igual hay que ver qué es lo que atraemos a nuestra vida y cómo cómo pensamos cómo sentimos cómo hablamos ¿eh? todo eso es muy importante aunque nos parezcan tonterías ¿qué sale de nuestra boca? ¿salen palabras de alta vibración o de baja? ¿qué quiero atraer? ¿dónde me muevo? no solamente en el tema de la atracción a la abundancia sino esto que hablábamos antes de las personas mala onda como decía esa pregunta me muevo en la queja en la crítica además de en la carencia si todo lo que yo emito de mí como que soy una antena emisora y receptora a la vez emito negatividad quejándome criticando a todos así va a ser lo que voy a atraer a mi vida voy a atraer personas situaciones de la misma frecuencia vibratoria porque todo es energía frecuencia vibración como decía Tesla entonces es simple como eso ¿qué quiero atraer? bueno primero empiezo por mí entonces empiezo a emitir lo que quiero atraer y por vibración va a llegar a mi vida eso que quiero atraer pero fíjense que están pensando que están sintiendo que están hablando la mayor parte del día de todo el día la parte que estamos despiertos que estamos provocando con con todo nuestros nuestro sistema emisor de todo como decía de todos los aspectos pensamiento palabra acción tengo un chihuahua acá metido como yo estoy en calzoncillo me está raspando las piernas por no haberme puesto el pantalón que aquí no se ve gracias por tu taller Claudito igual lloro mucho todavía con la última parte porque me hace limpiar tantas cosas para bien quiero el próximo taller de Eli gracias a los dos por su luz ahí está el email de Eli está ahí abajo fijo y acá se los puse también y Bali que está en Brasil me decía quiero el taller de Eli ¿quién lo hace en Brasil? no es en Brasil o en Finlandia lo hace Eli desde acá online entonces la gente que lo toma lo toma de cualquier país que quiera Bali como los míos de meditación el online permite que al tener el zoom lo tomes desde donde vos estés no es que se hace en un país o en un lugar determinado estamos que bellos como me enganché en general que no puedo cambiar no tengo voluntad aprende a meditar Andri te va a ayudar mucho esa cosa la víctima no va en estas transmisiones no quiero no puedo no sé quisiera pero no puedo aprende a meditar no sé a qué hora es jodete cuánto cuesta lo mismo que una pizza y si no estoy ese día te lo mandamos grabado no sé me hace ruido el chihuahua ya está será en la próxima vida ¿se entiende? también hay que sacudir la polvareda da un paso dice hacia Dios Dios da mil hacia vos da otro paso da mil más mil significa la energía divina la energía creadora entonces para una persona no sé no puedo qué hago ya no es en esta vida será en la próxima entonces yo digo no joda váyase al victiminder viste que hay tinder grinder conchinder culinder victiminder no acá estoy deprimida aprenda a meditar tres veces más no lo digas estoy frustrada y triste aprenda a meditar no puedo porque no tengo buena señal no tu cerebro no emite la señal correcta cambie el victiminder y aprenda qué más mi gorda en serio nos escribe desde Tokio besos queremos ir a Tokio queremos ir a Tokio porque las nenas son fan de manga y anime entonces yo les prometí que para cumple de 15 de algo podemos llegar a ir este es Tich este es Chihuahua porque por allá no se veía lo levanté así que mira después quedemos en contacto nos hace pasear dos o tres días por Tokio por Kioto por Okinawa son los lugares más de anime y de manga y Okinawa en Japón es uno de los 5 o 6 lugares en el mundo considerado la blue zone las zonas de centenarios así que es una maravilla intentamos el poder de la palabra ahora voy por el pensamiento fundamentales para el cambio hermoso el perrito y hay unas gatas por acá dando vueltas también y hay otra perra por ahí dando vueltas vamos a recordar el por qué claro el universo va a abrir las puertas para una persona que genuinamente quiere el cambio tú lo has creído tú lo has creado estamos amor mío esto era Valín vas ahí si vas también otros talleres aparte del 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 caballito de batalla Deli pero cómo explicas eso amor mío doy los talleres de péndulo que son péndulo básico y péndulo avanzado que están ahí en mi página web en iprema.com .com.ar pongan porque la de .com estaban dando medio mal .com.ar y están los talleres de péndulo péndulo básico donde enseño a utilizarlo desde cero desde cómo preguntar cómo saber cuándo me dice que sí cuándo me dice que no hacer todas las preguntas básicas el nivel uno o básico que le llamamos es de autoconocimiento es para trabajar conmigo misma para hacer preguntas personales para tomar decisiones para todo lo que tiene que ver con con un uso cotidiano del péndulo y personal y después está el nivel avanzado que es más para terapeutas donde enseño a medir la energía de los chakras si están alineados si están bloqueados cómo armonizarlos o desbloquearlos después enseño también a limpiar lugares a ver las energías por ejemplo de la casa de cada uno a ver si tiene energías bajas de baja vibración si tiene parásitos energéticos armas astrales todo ese tipo de cosas a veces también puede aparecer en alguna limpieza algún desencarnado si la casa por ejemplo es muy antigua o es alquilada y pasó algo ahí que no sabemos bueno es muy interesante la limpieza de lugares después enseño a utilizar muchos gráficos de radiestesia de distintos temas todo eso va en el nivel avanzado muy bello esto que diga Maru gracias por estar desde que los conocí mi necesidad de aprender ya no frena muy hermoso lo que pondés me encantó bravo cuando no amor mío no es tan difícil mi Lulita del alma no me asusten Lulita pone podés decodificarme la frase que pusiste en el Instagram cuando todos piensan igual ninguno está pensando no pensar a vos para que tu hipotálamo se abarque porque es una frase que no requiere haber una traducción del sánscrito del arameo la frase es cuando todos piensan igual es que ninguno está pensando entonces Lulita me dice me la explicas dale dos tres veces vos anda tu corazón activa tu cerebro respira lento pedí una información cuando todos piensan igual es porque ninguno está pensando la frase sola la frase sola lo explica vamos Lulita tú puedes tú puedes decodificarte lo tuyo el primer piensan de venir entre comillas así te damos una cuando todos piensan igual ninguno está pensando Bali obvio lo entendí Bali quiere llevar el método medio obvio hace el curso cualquiera que lo hace en Finlandia en Japón en España lo está haciendo ya para ellos tenemos un amigo Cristian con su señora Marisa en España que lo tomaron con él y él formó ya atendió mil pacientes en España porque es España además no es Uruguay que es más chiquito así que una maravilla la chica que pregunta lo del corazón lo preguntaste varias veces yo tampoco lo leí porque no me parecía una pregunta muy jugosa porque dice las personas operadas del corazón siempre se ponen más crueles y más frías no a vos te tocó una persona que no decide despertar en lugar de agradecer que la operaron del corazón y que salvó su vida y ponerse más amoroso más noble más profundo más espiritual pero jamás generalizaría hay gente que la operan de un juanete de un hemorroides y agradece bendice y cambia de vida y a vos te tocó justo un operado del corazón que quedó más choto y más frío pero no no es genérico para nada estamos amor mío que misielito no nada acá le iba a mandar besos a Caro que está de poner cosas lindas a Fabiana también gracias gracias ella siempre nos pone nuestros mails gracias el taller de implantes va a coincidir con el retiro de Capilla pone Carlota Rister tenés razón eso no lo pensamos pero porque los 50 que vienen conmigo ya hicieron quizá todo lo de Eli probemos y vos me decís Carlota yo por favor voy a Capilla y quiero el taller de Eli puede que lo pongamos una semanita después lo pusimos nominalmente el sábado 3 así lo grabé yo en los programas de ACT Cargo no es la primera vez que lo cambiamos a una semana después cuando se junta un viaje o algo y nos conviene estamos porque hay tantos jóvenes con ataques de pánico yo diría porque tanta gente echa pelota de golpe ahora en este momento que sería que es lo que están enchufando que le están tirando que están respirando que es donde están viviendo bueno vamos a entrar en un tema un poco así pero ya nos quedan 5 minutos y bueno es que hay que ver que miramos miramos las noticias que nos manipulan nos llevan al estado de miedo continuo y no podemos salirnos de ahí y todo nos hace necesitar una medicación que nos lleva a necesitar otra porque nos causa adición o porque nos causa un efecto secundario entonces necesitamos de más y más medicina externa y no vamos hacia adentro a sanar primero desde adentro para que pues podamos expresarlo afuera queremos que venga la sanación siempre desde afuera la cura de lo que tenemos y no va a funcionar así primero fijarnos de que seguimos nutriendo nuestros sentidos estamos continuamente escuchando lo que supuestamente pasa afuera y nos llenamos de miedo vivimos en miedo no podemos sobrevivir en miedo porque estamos hechos como somos mamíferos vieron que los mamíferos uno está en peligro tiene miedo en ese momento bueno el cuerpo genera distintos efectos al tener miedo pero el miedo pasa y el mamífero se relaja y nosotros como esos mismos seres aunque tenemos un sistema mental mucho más evolucionado pero si tenemos miedo nos pasan los mismos efectos y las mismas reacciones que un animal y si ese miedo no se nos alivia en algún momento porque nos siguen bombardeando con más cosas que pueden pasar o como si no nos pinchamos nos puede pasar esto o lo otro bueno todo eso que nos tuvieron durante casi dos años inculcándonos miedo más miedo más miedo más miedo más todas las noticias de todo lo que pasa que mejor no conectarse con eso porque lo único que hacen y buscan es alimentarle el miedo no nos relajamos nunca porque estamos siempre en estado de tensión y de alerta porque el miedo está activo en nosotros entonces ¿qué pasa? nos terminamos enfermando más allá de todo lo que nos ponen no nos quieren poner en todo lo que nos ofrecen para cuidarnos ¿no es cierto? entonces bueno es un largo tema pero piénsenlo por ahí no se conecten con nada que le baje la vibración al contrario elijan elijan porque pueden elegir con qué conectarse qué mirar qué escuchar con qué personas estar todo eso va a ayudar a que estén vibrando alto y a que su sistema inmunológico también esté alto entonces todas las enfermedades por más que pasen por al lado no van a entrar si no si vamos a encontrar todos esos ejemplos que me están poniendo hay pacientes que no toman medicación y ahora están generando patéticas cosas a todos todos los que querían médicos ya saben nos escriben al email y los guiamos a los médicos ¿estamos? todos los que tengan moco en la nariz o les llora el nene o tengan flujo en la pepa todos los que me están poniendo nos escriben ahí y los guiamos con médicos son iguales parecen hermanos no para tanto si fuéramos hermanos seríamos hermanos incestuosos con dos nenas ya de 14 y 11 pero en la época isabelina victoriana era cool casarse entre hermanos así que puede ser que en nuestra vida hemos sido hermanos seguramente me cuesta salir de mi zona de confort aprender a meditar urgente mi vida te pone que sabia que sos Margarita Telo los escucho muy atentos vale si están grafenados aquí en Brasil en Invasaí en la China hermosas personas de luz Paisandú me gusta eso de que somos creadores pone Gabriel yo entendí que ninguno está pensando porque es lavan el cerebro es correcto desinstalarse de todo lo que nos ha inculcado la gata rompiéndole algo a él y acá esta es la gata otra gata gata asesina me está rompiendo unas cositas que hice ahí atrás no la dejes no la dejes que gata conmigo yo transmito y se pone Dora arriba mío transmitiendo bravo me acuerdo que vos siempre decías mediten 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 y es lo único que está logrando cambiar un poco la mentalidad de la gente los libros de Claudio ponen la biblioteca popular sur argentino salen como pan en el horno se los recomendamos a los socios Margarita el día que me quieras mandar a alguien al canal cuando grabo los martes te regalo muchos libros más pero tenemos que combinar antes por el email los cursos del péndulo son fabulosos Eli sos genial explicando enseñando admirable ojo Claudio a vos también te quiero yo nunca me pongo celoso ser presidente del club de fans de Eli bueno te queda para cerrar un minuto largo ya tiene el email nos escriben toda duda que le hubiera quedado como pueda ser la meditación mía todo eso escríbanlo al email ese que está ahí abajo al email que está ahí que es el de Eli pero Eli me lo manda a mí Claudita Ferrari la productora me lo manda a mí y si me escriben al mío para Eli yo se lo mando a Eli así que tengan como referencia ese email que está ahí y este email que está acá bueno vos despedite que toca a Matías en un minuto bueno acá como estamos transmitiendo en quinta dimensión al unísono con ustedes estamos dentro de una programación que de paso los invito es de lunes a viernes y hay programas de todos los temas muy interesantes todo terapias holísticas ahora justito después de nosotros viene Matías Matías Martín que es un psicólogo donde habla de unos temas súper interesantes porque lo bueno que es unido a la espiritualidad que eso es lo mágico no es una psicología así como estándar digamos el portal se llama el programa psicología de otra dimensión los invitamos ahí a pasar a quinta dimensión online por el canal de youtube facebook mío también si les es más fácil si tiene las dos variantes miren los de instagram youtube una pavada quinta dimensión online quinta dimensión quinta dimensión online eso y escuchan ahora tienen una hora gratis de psicología espiritual de desbloqueo de miedo de ataque de pánico gratis una hora en el canal quinta dimensión online online youtube pasan ahí lo ven en vivo a Matías Martín porque acá tenemos el doble de gente ahora en instagram así que pásense y lo disfrutan mucho Matías ahí está saludando Matías que dice váyanse para el portal ahí los ven claro no puede ser ya que había recién había 200 casi 300 ojitos pásense gratis una hora de psicología donde dije canal de youtube quinta dimensión online y aquel es muy difícil recordar eso en mi facebook también en Claudio María Domínguez y una me puso no los dos no son iguales los amo pero Eli es mejor pero y yo bueno vamos a despedirnos que no estamos pasando mejor que yo es mejor persona 15 años más joven vibratoria y dulce y todo por eso somos complementarios viste no es mejor ni peor obvio no pone riendo si era divina pero yo digo a mí me decís eso que Eli me mejora en belleza en mi vida Eli mejora mi vida yo no sé si mejoro la de ella ella mejora la mía así que sí no tendrías que decir Claudio obviamente que sí que claro mejora mi vida bueno los dejamos porque ahí Mati está por arrancar así que Claudio si querés poner la cortinita besos a todos nos vemos en Vibralto el miércoles que viene y hoy a la noche yo transmito escuchen lo último a la noche a eso a las 10 cuando termine la transmisión del canal mío hoy a qué hora termina el facebook a las 11 11 de la noche voy a salir por instagram obviamente y por el facebook y si Eli Chucha no está no ni chucho le pido que transmita conmigo a las 11 besos chau 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 a la semana no 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 ¡Gracias!